Hace la noche sin dormir Venta, vente, vente Toda la noche me hace Venta, vente, vente Venta, vente, vente Venta, vente, vente Venta, vente, vente Y a las cobijas salen de Y la armada garote Con este cultivo Venta, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente Venta, vente Nadie ha podido llorar por los pituitos y jueves Vuelta las vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas amor Fa, se puede llorar por los pituitos y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Vuelta la edad de conditions de la provincia! La luz del sol iba a salir, no me apunto ni a mí, no es difícil de cuesta, 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 cuesta. ¡Suscríbete al canal!